El magnate y político estadounidense Donald Trump se siente libre para provocar polémica, por ejemplo haciendo comentarios misoginoso y insultando a un pueblo entero como el mexicano. Pero resulta que hay un tema del cual el multimillonario no puede hablar. Este martes el multimillonario y precandidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump visitó el programa de televisión de la TESAU, conducido por Stephen Colbert. Después de hablar, como a menudo lo hace, sobre la necesidad de un muro en la frontera con México, el conductor tuvo la oportunidad de preguntarle otra cosa. Su consulta fue si Trump todavía duda si el presidente de Estados Unidos Barack Obama nació en ese país. No hablo más de ello. Hablo sobre puestos de trabajo. Hablo sobre veteranos maltratados. Simplemente no discuto más sobre ello, fue la respuesta. Trump pasó años insinuando sobre la supuesta procedencia extranjera de Barack Obama, algo que podría inhabilitar su derecho a ser electo. Para desmentirlo, Obama reveló su certificado de nacimiento en 2011, pero Trump no quedó satisfecho. En su entrevista a la CNN, datada en julio de este año, Trump volvió decir que no estaba seguro de que Obama haya nacido en Estados Unidos, pero afirmó que no le interesaba más ese asunto, de acuerdo al portal Vox.